Bueno, vámonos con Arad de la Torre. Fíjate que Arad de la Torre, según los rumores, podría muy pronto agarrar sus maletas e irse a su casa, de regreso. Ahora sí, con todo y sus chivas, se va de regreso, porque los rumores apuntan de que se ha tenido discordias. Así como, mira, así como Flor y Carlos Quirarte, relaciones tóxicas. Otro conductor. Segundo conductor del programa. Ajá. En este caso dicen que sí se ha peleado con sus compañeras y que por eso ya le están cantando las golondrinas. Porque acuérdate que, por ejemplo, allá en Estados Unidos, cuando en un nuevo día les hartó Marco Antonio Regil, porque decían que ya los tenía hasta el copete con su actitud de divo, hicieron que lo corrieran. Ahora, si nos vamos a lo mexicano en el programa hoy, esto ha pasado más de una vez. Cuando las conductoras empiezan a tener problemas, conflictos emocionales con uno de sus compañeros, pues adiós compañero. Así que Arad, pues mejor que haga bien la actuación de Cándido Pérez, porque seguramente solo se quedará con eso. Bueno, y con muchas cosas que vendrán, ¿no? Uh, muchas cosas. Muchas cosas. Pero entonces con quien se peleó, pues suelta el chisme completo. Ah, no, pues es que no lo lanzaron. ¿Yo qué quieres? Yo no sé. Kevin Alexander dice, Arad es muy gris, payaso y nefasto. Ay, Dios. Ahí las únicas que tienen el poder de sacarlo son, ya sabemos, Andrea y Galilea, ¿no? Mira, Sandy García te dice, ahora hay varias amenazas para ti, ¿eh? Dice, producer, con la leona dormida no te metas. Con la leona dormida, no, si no me meto, canta hermoso, canta espectacular y yo no sabes cómo es. El show que dio es uno de los más espectaculares. Yo les tengo que contar eso. Cuando yo le digo al producer, ¿sabes, producer, que tal fecha que tenemos que estar en la CD? No, jamás, nunca. Que estamos en la CD MX, le dije, va a estar Lupita D'Alessio. ¿Y qué hice yo? Y yo amo a Lupita D'Alessio desde que yo era un bebé. O sea, yo cantaba, acaríciame y no importa que no sepa ni tu nombre. A los tres años. A los tres años. Entonces le digo, amo a la D'Alessio, herencia de mi madre, herencia de mi mamá. Y entonces me dijo, guácala que no sé qué. Bueno, todavía le dije, pero bueno, yo compro el boleto, pero no quiero ir solo. Pero, ok, y lo me dijo, bueno, pues sí, llegamos, llega con una jeta, con cara de, con cara de, ¿a quién vengo a ver y por qué? Pero a la segunda canción, la leona dormida se lo echó a la bolsa. Engañada por ti, que acariciame. Salió de ahí y me dice, es que es todo un show, ¿verdad? No, la verdad sí. Yo llegué con toda la incredulidad del mundo y salí fan de la D'Alessio, de su voz sobre todo, ¿no? Es que, y aparte, energéticamente lo que da la señora, ¿no? O sea, da el alma ahí. Es que es una señora que no le importa sudar, que no le importa llorar, que no le importa que se le corre el maquillaje, con tal de que la voz salga como ella acostumbra y como la tiene. Sí. Qué bueno, es una, ¿qué más, qué más puedes hacer adorar? Sí, es un ser impresionante ahí, la verdad, ¿eh? Entonces tú eres el ejemplo de que cuando una cantante es buena en el escenario, aunque tú no seas fan de su repertorio, pues te convence, ¿no? Te convence por su arte, por lo que hace. Fíjate que aquí te tienen una pregunta muy importante. A ver, échale. ¿Para cuándo el OnlyFans? Te lo juro, aquí dice, aquí dice. A ver, ya me, no, ya me hicieron reír, ya me hicieron reír. Oye, José Rodríguez. No, no, no. José Rodríguez cumple cuarenta años. No, me traigo a salir en el programa ahora el OnlyFans. Félix Rodríguez cumple cuarenta, no, perdón, José Rodríguez cumple cuarenta años. Oye, muchas felicidades. José. Bienvenido a cuarto piso. Venga, felicidades. Oye, cuanta añotes, todos los días. Está bien padre, por supuesto. Muchas, muchas felicidades, que la pases bien bonito. Bueno, y vámonos ahora.